que lo que es que lo que es mi gente run rd en la casa en esta vuelta lo que vamos a regalarle una casa aquí a uno de los seguridad que se la gano claro que sí así que vamos a esto el el de colombia y nada estamos activos aquí andamos con el hermano de run con dariel el artista mi gente y con bryan estamos activos run rd la casa recordándole mi gente que estamos en una señora rp con run rd la casa vamos a esto dele para acá colombia venga venga muchachones vamos a regalar una casita ahora recordándole por cierto mi gente que hacemos lo hay mi madre me monté ande no es recordándole mi gente que hacemos directo todos los días si una pámpara dale con el de corolla amigo ahí tú vas y con el de corolla y cállame atrás si la pámpara es el corolla de una ruta que hicimos una vez no fue sí perfecto o sea él dice ayer mi gente pero él se refiere a una ruta que hicimos en estos días ahora cuando se subió este vídeo de ayer pero ya usted que quizá tiene un mes ya que este vídeo está subido es de par de días vamos a llevarlo yo le voy a comprar una que de los lugares que son como que dice alta gama en verdad en verdad se lo ganó y el que tiene un poco tiempo aquí en el servidor el nuevo era rp así que estamos activos estos pavos que lo llevamos por cierto yo creo que ustedes vieron ya me supongo que ustedes vieron lo que es una carrera que yo hice ayer en el vídeo que yo subí ayer que está dura 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 así que vayan a verlo allá mi gente y claro que si dejen su like primero de la casa aquí en mi hoguera de repente vamos a esto ay mi madre puede ser más claro el mío oye yo voy a pasar a buscarlo en un rato el maclaren allá allá al vallen oíste al mecánico sí sí pero déjale digo déjalo rojo rojo no negro tú me lo pone negro full tuning negro si hay una rueda que se le ve bonita se la pone está bien yo paso por allá ahora bueno vamos a esto y mi madre como es como es hermano de este o del juego del juego del juego dígame cuál le gustaría esta esa que está ahí a su a su derecho a su derecha pero hay más no quiere ver las otras vamos regalables o sea de las que yo te puedo regalar obviamente la esta por aquí que te la puedo regalar bueno pues vamos vamos a verla por dentro primero por lo menos que tú dices sí o te la quieres comprar de una vez y después la ves o quieres ver el interior primero bueno pues ahí ahí te voy a depositar vamos a depositarle ahí mi gente le doy a la u y a la u y a comprar le da ya responde bueno vamos a entrar a ver el 911 entra a ver la casa entrado de la casa ay ay mismo no fue una choza que comí fue una che te gusta te gusta te gusta la casa te gusta la casa bro te gusto si o no dime el diablo como que loco 700 mil dólares para este rancho eso es por ti yo te dije que la mirara primero a la verga ay mi madre eh fe loco jajaja bueno yo le dije que la mirara jajaja como te sientes jajaja como tu te sientes con tu nueva casa jajaja como te sientes bro jajaja 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 ahora vamos a hacer la vaina completa bueno mi choco sácate un carro o algo ahí el diablo vamos te voy a comprar un toyota corolla y te está bien está bien vamos a esto el diablo que maldita cura loco pero o sea yo le dije a él yo le dije a él mire el interior para que después no te los halle malo tremendo loco por no mirarte que te dije mira primero para después tú eligieras pero bueno lo que hiciste así ay mi madre que chosa vale y entonces valió 700 mil dólares y para el que no sabe estamos en el nivel de rp mi gente aquí el dinero no es o sea no en dominicano el dinero en dólares la casa carísima loco aunque bonita pues o sea es bonita por dentro de verdad no tiene nada feo tú sabes pero yo creo que nosotros hubiésemos hallado algo mejor vamos a ir al dealer ahora muchachos le damos a dar un carrito también donde a pie que se lo merece siempre siempre trabajado dice dice él dice que todo de cariño bueno eso es lo importante brother que te haya gustado el regalo ahora te voy a regalar un carrito hay un toyota una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta una 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 más después te voy a regalar eso así que pendiente ahí bueno vamos a regalarle creo que me voy a regalar 25 25 eh Dale pa' la vaina nayayayayayuno ay bro ven dale pa' acá vine pa' acá Siempre vengo el monarse tú te puedes comprar un Hyundai Corolli hay Toyota Corolli Toyota Corolla también mi gente para... o sea para que.... no se que n n n ya que ya que compro esa cosa ahí literal aunque no está feo en verdad en verdad yo pensaba que estaba bien estamos en el dealer aquí donde venden los vehículos y la vaina tenemos un cajero aquí vamos a depositar un par de veces entonces ya sabes con cual mil pesos vamos a depositarle la misma cantidad entonces mi gente dale a ella dale cómprote para que se lo enseñamos al público entonces dale me avisa y me avisa me avisa colombia recordándole mi gente que estamos lo que es claro que si no eres el mejor servidor que hay aquí así que recuerda mi gente si le gusta este tipo de contenido y quiere que lo sigamos haciendo claro que si comenté abajo comenté abajo y diga que le pareció el vídeo y la vaina que vamos a ver qué lo que lo que mueve lo colombia muévelo 570 mil pesos demonios ya lo compraste colombia tú tienes tú puedes comprar uno compra para el que te dé ahí me dice como que como que él quiere como que está lleno para comprar uno cualquiera y brother recordándole mi gente que estamos en un era el respeto estamos rotos ahora nada me queda cuatro mil pesos el padre variano yo se los pueda para que se los para que se los repartan entre ustedes lo que se los para que se los para que se los repartan entre ustedes o no sus vidas 950 950 950 427 427 283 283 283 bueno ya ahi esta bien ahi esta bien ya mi loco ya estoy en 0 949 949 949 949 para pagar la seguridad ya me quedé en 0 loco déjame resolver aquí bueno vamos a ver que lo que es hay que pagar la seguridad si y ese no es carro mio el McLaren mio bueno entonces donde esta Colombia hay santija Colombia donde esta y bueno bueno ya lo vamos a dejar hasta aqui mi gente lo vamos a dejar hasta aqui ya ustedes saben se me cuidan mucho y run rd en la casa recordándole que estamos en lo que era new era rp gracias por el apoyo mi gente nos vemos hasta la proxima bye